Este video y toda esta serie es patrocinada por Robertito Finder. Muchísimas gracias Robertito por convertirte en un patrocinador estrella del canal. Ha llegado el momento de la batalla final. ¡Lo conseguimos! ¡Somos fantásticos! ¡El resto lo dejamos en sus manos! ¡Uy! ¡Sí! ¡Eh! Ese temblor no me dice nada bueno. Pues sí, esto ya había pasado. Hola a todos, para que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 59 de Midopia. Y bueno chicos, el último que hicimos fue luchar contra el ultramago este. Llegó en un momento, me dice. Dice así, que bueno, total, en cuanto libere mi verdadero poder... ¡Tarán historia! ¡Uy! ¡Ah! Bueno. Bueno, ahí está el ultramago. Que se robó las caras de nuestros amigos, pero bueno, ni modo. Y sí, vamos a luchar con nuestro equipo original. Ha llegado el momento de librar la batalla final. Tenemos que ganar. A cualquier precio. A los otros la fue bastante bien, la verdad. Veamos qué tal nos va a nosotros ahora. Sol Supremo, Profesor Oak. Muy bien, vamos adelante. Superarmas. Muy bien, Sara. Sara está OP. Ahí vamos con Robertito. Veamos. Lanza llamas. Ataque doble, muy bien. ¡Guau! Llamó a un asistente. ¡Uy! Y llamó a otro asistente. A ver... Ok, a Tony y a Mundos. Robertito ataca. Resoplando. Muy bien. Perfume enbregador. Desapó la nariz. Uy. Cuidado. Bien, lo esquivó. Perfecto. En fin, gracias por avisarme, me dice. Relajación. Mega rayo. Bueno. Nueva técnica de lukos. Mirada, asesina. Muy bien. Oh, wow. Llamó a un asistente. A ver. Ok, ahora es Sol. Y un asistente. Uy, zorrito. Pobre zorrito. ¡Oh! ¡Oh! Resopla. Uy. Bien, aquí Robertito me ayuda. Bien, rescatamos a zorrito. Excelente. ¿Y ahora? Ahí va Sara. Uh, le quitó un montón. Aquí. Hemos atacado el sol. Bueno, no importa. Ya que. Mirada, asesina. Bueno, le quitó un montón lukos también. Llamó a un asistente. Por cierto, vamos a ver el salero. Lukos está bastante mal de vida. Así que vamos a darle vida acá. Y vamos a darle PM a Sara. Y a Lukos también. Y a Gabi, ya que estamos. Muy bien. Bueno. Uh, ahí está James. Llamó a un asistente. Oh, Mike. Bueno, ahora son James y Mike. Con mucho gusto. Abanito a su doble. Relajación aquí de Sara. ¡No! Hay que andar con cuidado, dice. Pobre Robertito. Gracias, compa. Sara. Mega rayo. Bien. Excelente, Sara. Ahí están. Lukos ataca. Este es el momento que estaba esperando. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué nervios! ¡No! ¡No! ¡Robertito! Otro atacante de Robertito. A ver, vamos a darle vidas a todos porque me dejó con, bueno, un punto de vida. Acá, acá. Y vamos a revivir a Robertito. Eso es. Y además voy a usar Aura. Con Gabi, Robertito y Lukos. Con Sara no porque Sara es atacante especial, digamos. Veamos. Veamos. Muy bien. Ahora voy yo. Me ayudan los dos. Excelente. Bien. Sara. Economiza PM y usa lanzallamas. Bueno, a ver, Lukos. Se ataca con Robertito. ¡Uh! Le quito 222. ¡Wow! ¡Uy! ¡Zara no! ¡Cuidado! ¡Uh! Eso estuvo muy cerca. Vamos a darle vida a Sara. Por si acaso. Por acá hay Lukos. Por acá a Robertito. Gabi. Ah, se vació. Uy, ya está vacío el salero. Bueno. Vamos con todo. Según nos falta poco. Para que aprendan. ¡Sí! Lo logramos. ¡Uy! Eso estuvo intenso. No, Profesor Oak. Uy. ¡No! Esta vez estoy preparado. ¡Toma esto! ¡Girl! Escucha totalmente, Archie Spectro. Estás inmovilizado. Ni te molestes en intentar escapar. ¡Qué rabia! Gabi. Estoy muy agradecido por haber venido a rescatarme. Ahora tengo algo muy importante que contarte. La verdadera historia del Archie Spectro. Hace mucho, mucho tiempo... El Archie Spectro era un simple ser humano. Pero se sentía muy desdichado porque siempre estaba solo. ¿Por qué me ignoran? Solo quiero ser su amigo. Ahora lo entiendo todo. Es por culpa de mi cara. Es tan aburrida que nadie me mira. ¡Duh! Le agarró tanta tirria a su propia cara. Que decidió deshacerse de ella. Pero sin una cara, ¿cómo podía seguir existiendo? Y así, de un día para otro, de repente desapareció. Dejando tras de sí un espíritu lleno de odio, envidia y malicia. Y ese mismo espíritu se convirtió en el Archie Spectro. Ahora su destino está en tus manos, Gaby. ¿Qué hacemos con el Archie Spectro? Eliminarlo o perdonarlo. Eliminarlo. Entendido. Entonces utiliza tus poderes divinos. Y acaba con su sufrimiento de una vez por todas. Así salvarás el espíritu atormentado de aquel que fue humano una vez. ¡Toma esto! ¡Gracias! Se acabó. Capaz debería volver en breve a mi itopia. En cuanto a ti, Gaby, déjame decirte algo. Aunque ya lo haya repetido hasta el cansancio. Muchas gracias. ¡Bien! ¡Bien hecho, Gaby! Pese a ti, los monstruos desaparecerán de este mundo. Y todas las caras robadas volverán a sus dueños. ¡Ha salvado mi itopia! ¡Muy bien! ¡Sí, lo logramos! Mi equipo original. Y mis otros equipos. ¡Uy! ¿Y dónde está Zorrito? ¡Ah, ya está! Estaba por allá atrás. ¡Eh! ¿Qué vi compañía? En nombre de todo mi itopia. ¡Mil millones de gracias! Eso es un montón, ¿eh? ¡Jojojo! ¡Muy bien! ¡Eh! Rescatamos todas las caras. ¡Muy bien! Y colorín colorado, la paz a mi itopia por fin ha regresado. ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Reparto! ¡El rey Trump! Bueno, vamos a recordar acá mientras pasan los créditos. Muy bien, su guardia Garfield, Morty, Homero y el de Pringles. Bueno. ¡Rey Trump! Está bueno. ¡Ah, Luigi! ¡Se casa con la princesa! Peach. Me encanta. ¡Ah! ¡Ah, que lindos! La princesa Peach y el hijo de ex noble Luigi. ¡No! ¡Pobre igual Luigi! ¡Qué nombre hizo Sollafar y el príncipe igual Luigi! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Qué lindas! ¡Bombón, bellota y burbuja! ¡Buenísimo! Bueno. ¡Es Jesus! ¡Ah, Jesus! ¡Archimago, Jesus! ¡Ah! ¡Ah, el profesor Oak! ¡Qué lindo! ¡El gran sabio profesor Oak! ¡Ah! ¡Ey! ¡Todo mi grupo! ¡Me encanta! No La cámara Magikarp Está bueno Bien Qué bonito Mitopia Bueno, eso estuvo muy divertido Me encantó La posada Y bueno chicos, sí Ya Básicamente eso sería todo Han llegado nuevos viajeros a Viaja Más El científico cantante Batman Burbuja Kronk Creo que, ajá Rápido, date una vuelta por Viaja Más Si no me equivoco Al ayudar a Burbuja desbloqueamos un nuevo oficio Pero bueno chicos, eso sería todo por ahora Eventualmente subiré capítulos bonus De los oficios y otras cositas Y bueno, sí, ya veremos Espero que hayan disfrutado de esta serie La verdad es que me encantó Sí, este fue el capítulo final por lo que vi Se me olvidó decirlo, pero bueno En fin chicos Nos vemos después Ya veremos la próxima semana Que nueva serie traigo para el canal Adiós Gracias por haber llegado hasta acá Y aprovecho para darle las gracias a los que lo han hecho Y que le hace muchísimas gracias Por otra parte, si no tienes dinero Pero quieres apoyarme No te preocupes Con ver mis videos con tus anuncios Darle like Compartirlo, etc, etc Me ayudas un montón también Así que muchísimas gracias por tu apoyo Espero que te haya gustado este video Y si no te gustó Entonces te invito a que comentes De qué manera puedo mejorar Sin más nada que decir Me despido Adiós Gaby Gamer La reina de YouTube Nos inspira y entretiene Sin corte ni ataque Más de dos mil videos Y aunque quiere más Gaby Gamer Siempre dice